La esquina formada por la avenida Leopoldo Navarro con Avenida Bolívar, se debió a una combinación de tres factores. En primer lugar, un corte total y absolutamente vertical, un corte de 90 grados. En segundo lugar, un material que no es de buena calidad, porque no es una caliza coralina, sino una marga caliza que en profundidad se degrada a una marga arcillosa. Se debió a un proceso de saturación de suelo, aumento del peso por la presencia de agua y falla por efecto cortante en el talud oriental, que es el talud que da a la avenida Leopoldo Navarro. Situación que ya anteriormente había sido advertida por los vecinos que entendían que fruto de la pendiente que desciende desde las calles que están inmediatamente al norte y que drenan las aguas hacia el sur, que esa agua estaba entrando por el talud, estaba aumentando el peso y que como la roca no es una caliza coralina de excelente calidad, sino que es una marga caliza que en profundidad se degrada a una marga arcillosa y en consecuencia su resistencia a la compresión no es muy alta. Eso debió haber sido advertido con tiempo por los promotores del proyecto, por quienes hicieron los estudios de suelo del proyecto, por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que debe velar por la seguridad de cualquier excavación que se haga en la República Dominicana y debió haber convocado a las diferentes instituciones que tienen que velar por el uso de suelo en Santo Domingo a los fines de que si la construcción no iba a avanzar con la debida aceleración e iba a estar detenida, entonces ese talud por las condiciones geológicas precarias debió haber estado suficientemente protegido a los fines de evitar ese colapso, porque en el momento actual hay mucho pánico, hay mucho terror en los vecinos, incluyendo un centro médico vecino, porque entienden que de continuar las lluvias, ese derrumbe podría afectar a las estructuras vecinas y es por ello que cada vez que se vaya a autorizar una excavación en el Distrito Nacional, tanto el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, como el Servicio Geológico Nacional, como la Alcaldía del Distrito Nacional, debían intervenir, hacer una evaluación detallada mediante refracción sísmica, mediante ensayo más W y mediante ensayo de compresión simple de la roca a los fines de determinar la calidad de la roca, la resistencia de la roca y si se puede autorizar que el talud se haga con verticalidad como normalmente se hace en la mayoría de las excavaciones, porque hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto que parte importante del Distrito Nacional está caracterizado por una roca caliza que es de buena calidad, no todos los lugares son exactamente iguales y como hay una degradación lateral y vertical de la roca, lo que procede es que cada sitio particular amerite un estudio detallado, geofísico y geotécnico, y con esa información entonces el Ministerio de Obras Públicas, el Servicio Geológico Nacional y la Alcaldía del Distrito Nacional determinan si procede mantener abierta esa excavación, si mandan a cerrar la excavación o si lo que procede es una solución mediante un sistema de soporte lateral que garantice que bajo condiciones de lluvias torrenciales o bajo fuertes cargas el talud se mantenga vertical sin colapsar. La empresa responsable del proyecto debe levantar un muro estructural con suficiente resistencia como para resistir el empuje lateral que pueda ser la cara libre de este talud. Esto implica que la Alcaldía del Distrito Nacional, trabajando de la mano del Ministerio de Obras Públicas, debe ponerse de acuerdo con la empresa responsable del proyecto a fin de que los costos inherentes a este muro de soporte sean cubiertos totalmente por la empresa porque esta excavación tenía mucho tiempo ya abierta y debieron haberse tomado las previsiones de lugar a los fines de evitar que por un tema de saturación pudiera venir un colapso que pusiera en peligro la vida de alguien que forma parte de esta población. Gracias por ver el video.